Lo que percibo es que en el Partido Republicano hay un sector que ha sido trabajado a través de lobby que comprende, que entiende las estrategias de seguridad del país y específicamente el presidente Bukele y que está mostrando su apoyo, no solamente con la comitiva que vino del congresista Gett, sino que también, recuérdate que vino el senador Marco Rubio, que incluso estuvo sonando para vicepresidente de Trump. Entonces es un sector importante la congresista María Elvira Salazar, también lo ha dicho con una claridad meridiana. Pero las declaraciones del expresidente Trump fueron desconcertantes en el sentido que no revelan que quizás hay otros sectores del Partido Republicano que no están en esa sintonía o que en el caso de Trump utiliza el tema anti-inmigrante como un arma política en algunos estados donde él considera que necesita crear esa amenaza. Y, por supuesto, en eso nos pasa llevando a encuentro a los salvadoreños. Sobre el tema de la delincuencia común, que muchos continúan denunciando, ¿cuál es el análisis que se puede hacer sobre esto? Dice el gobierno, se acabó con el tema de las pandillas, pero la delincuencia común está en la mira de muchas personas. Lo que pasa es que el tema de la delincuencia era mucho más amplio que el tema de las pandillas. ¿Por qué? Porque alrededor de las pandillas se generó una cultura de vivir de la delincuencia. Entonces, ahorita que están desarticuladas las pandillas, lo que sucedió es que se visibilizó más otro tipo de delitos, como el hurto, como el robo, incluso muchos de estos delitos que se denuncian no son cometidos, digamos, por gente que esté directamente asociada a las pandillas, pero sí por gente que se había acostumbrado por décadas a vivir de esa manera. Entonces, sin embargo, yo creo que ese tema de robos, de hurtos, etc., ese tipo de delincuencia, incluso estafas y otro tipo de cosas, yo creo que está en un nivel, ahorita está en un nivel controlable bajo el actual esquema de seguridad, cosa que no se tenía anteriormente por las pandillas, donde estaba totalmente debordado. El Estado dice que se tiene récords, o se ha superado récords, en la captura de personas que son denunciadas en redes sociales. Por ejemplo, ya vimos algunos que agredieron a una señora, me parece, en la costa, y pues el tipo récord de la seguridad han dicho lo capturan mucho. Fíjate que el tema de la denuncia ciudadana, especialmente a través de redes sociales, y sobre todo con evidencia de video, eso es algo que antes no existía, que, digamos, antes era muy difícil que hechos como los que se han denunciado y se ha procedido a la captura, fueran a ocurrir de esa manera. ¿Por qué? Porque hoy cada persona anda a una cámara, cualquiera te puede filmar, y eso sirve como respaldo y sirve como evidencia. Entonces estamos en una época, en ese sentido, esencialmente distinta, en donde las personas que andan haciendo este tipo de cosas tienen que saber que cualquiera los va a filmar, incluso hasta un incidente de tránsito, una pelea que puede surgir por intolerancia en tránsito, etcétera, eso es puesto en las redes, es viralizado, y también hay que tener en cuenta que la efectividad en cuanto a las capturas para el rastreo a través de cámaras de seguridad, a través de otros mecanismos que tienen las autoridades, está bastante desarrollado. Entonces ahora sí existe, digamos, una sensación de que quien comete un delito de estos va a ser capturado. Son los famosos tres doritos después, ¿verdad? Cosa que antes, más bien era lo contrario, antes lo que existía era una sensación de total impunidad. Y volviendo al tema de Estados Unidos, el nombre de cámaras que se ha tomado fuerza allá en Estados Unidos, ¿cree que puede postularse, va por la postulación de la presidencia? Bueno, según los últimos reportes, ya Kamala Harris tiene prácticamente el apoyo de la mayoría necesaria de los delegados del Partido Demócrata para hacerse con la nominación, y además el respaldo de figuras importantes dentro del partido. La que se mencionaba mucho a nivel popular que podía competirle era Michelle Obama, pero ella en reiteradas ocasiones ha dicho que no está interesada. Entonces podemos asumir prácticamente prácticamente que va a ser Kamala Harris la candidata. Habrá que ver cómo se maneja ella, sobre todo porque en Estados Unidos, por el sistema de elecciones y por cómo están las encuestas ahorita, prácticamente es como en cinco o seis estados, de estos que se llaman los swing states, o los estados indecisos o pendulares, es allí donde se va a definir la elección. Y a esos estados es que se va a dirigir la campaña. Habrá que ver si en esos estados ella puede recuperar terreno para tener alguna oportunidad, porque como está ahorita la distribución de los votos electorales, la ventaja la lleva Trump. ¿Sería una buena contributante entonces en contra de Trump? Pues como te digo, habrá que ver en esos estados, en esos swing states, porque esto no se puede medir por una encuesta general a nivel nacional de los Estados Unidos, que te diga aumentó un punto, disminuyó un punto, sino que hay que verlo según cada estado. Y te digo, a esta fecha la mayoría de los estados en Estados Unidos ya tienen definida una preferencia, incluso independientemente de quién sea el candidato o candidata, pero son como cinco o seis estados nada más en donde está realmente la disputa. Y digamos, uno de esos estados es precisamente el estado de Michigan, que fue donde Donald Trump reiteró sus comentarios estigmatizantes contra los aldobreños, tratando de crear una amenaza fantasma en esa región, para decir, cuidado, ahí vienen los criminales. Otro estado es Pensilvania, otro estado es, me parece que Wisconsin, que está por ahí, el estado de Arizona. Entonces son como cinco o seis, y ahí es donde está realmente la pelea. Eso habrá que ver en las próximas semanas si Kamala Harris tiene la capacidad de remontar en esos lugares. ¿Puedes decirse que tiene el voto latino o el apoyo salvadoreño? Kamala, ¿con la respuesta que dio a la pregunta? Sí, lo que pasa es que el voto salvadoreño, digamos, ¿cuáles son los estados en donde hay más salvadoreños? California, que es un estado que ya está definido por los demócratas. Nueva York, que es un estado que ya está definido por los demócratas. Y Texas, que está más bien del lado de Trump. Pero hay que acordarse de una cosa, el porcentaje de los, se calcula que hay como tres millones de salvadoreños en Estados Unidos, solo el 10% de estos tres millones distribuidos en todo el país tiene ciudadanía y por lo tanto derecho al voto. Y la mitad de todos los salvadoreños que están en Estados Unidos se encuentran en una situación irregular. Entonces eso a ellos les inhibe, digamos, hacer activismo, hacer campaña, porque no se van a exponer, no van a asomar la cabeza y exponerse políticamente, sobre todo cuando hay una permanente amenaza de deportación de los dos partidos. Porque no es cierto que Trump se iba a deportar y los demócratas no van a deportar. Esas son leyes que existen en Estados Unidos, lo que puede hacer la diferencia quizás, digamos, qué tan acucioso sean para aplicarlas. Pero sí, yo creo que el voto salvadoreño en este tema de elección en Estados Unidos no es significativo para definir la elección. Más bien, serán en esos estados que son de mayoría de población blanca, de mayoría de población anglosajona, donde está realmente en la pelea. Gracias.